Conservación de los recuerdos. Los famas, para conservar sus recuerdos, proceden a embalsamarlos en la siguiente forma. Luego de fijado el recuerdo, con pelos y señales, lo envuelven de pieza a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado contra la pared de la sala con un cartelito que dice Excursión a Quilmes o Frank Sinatra. Los cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios, dejan los recuerdos sueltos por la casa, entre alegres gritos, y ellos andan por el medio, y cuando pasa corriendo uno, lo acarician con suavidad y dicen, no vayas a lastimarte, y también, cuidado con los escalones. Es por eso que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas, mientras en las de los cronopios hay gran bulla y puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempre de los cronopios, y los famas mueven la cabeza comprensivamente, y van a ver si las etiquetas están todas en su sitio. Historia Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz, la mesa de luz en el dormitorio, el dormitorio en la casa, la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues, para salir a la calle, precisaba la llave de la puerta.